Mi gracias compañero de los estudios, nos encontramos en el mercado San Francisco de Juticalpa. A mi acompaña Vanessa Martínez y el compañero Jorge Martútez, que son representantes de la Cámara de Turismo. Pero en esta semana, que es la semana de la Navidad, hemos querido visitar los mercados donde está la carne del cerdo, que es el que se horna, el que se hace. Caballero, ¿a qué precio se encuentra la carne ahorita aquí en el mercado de San Francisco? Cuéntanos. A 50 la libra. A 50 la libra. ¿Son precios accesibles para que la gente pueda venir a comprar y hacer los tamalitos? Claro. Claro. Y cuéntanos, los demás precios, ¿cómo están? ¿Digamos que tenemos el lomo, la pierna? Sí, siempre lo mismo, lo mismo. ¿50 parejo? Sí, el lomo es 55. Ajá, ¿la carne? La 50. Ajá, ¿la cocina? Lo mismo. ¿50? Lo vemos como que está animado, como que no tiene ánimo para trabajar, lo demás es como apagado, yo quiero gente que esté despierta. Bueno, aquí estamos con el hombro de los chorizos, papi. Usted es el hombro de los chorizos. Este es el verdadero chorizo lanchano. Este es el verdadero chorizo lanchano. ¿Cómo encontramos la libra, cuénteme? De este chorizo vale 60 lempiras la libra. ¿Este chorizo es molido en molino o lo picamos, como digo en mi pueblo, a machete? No, este es en molino porque antes se picaba machete. ¿Y en qué lo envasamos? ¿La tripita del cerdo? No, tripa de res. ¿De res? Sí. ¿Ya no se usa la del cerdo? Ya no se usa la del cerdo. ¿Por qué motivos o razones? ¿Más higiene o qué? Pues la del cerdo casi nunca la hemos usado acá. ¿Nunca la hemos usado? No. Bueno. ¿Chorizo o lanchano? Chorizo o lanchano. ¿El verdadero? El verdadero. ¿Donde se hacen los hombres entonces? ¿Donde se hacen? Ah, eso es lo que me llega, es lo que me llega a la gente cuando es activa y le entiende. Vamos a ir a la señora de la comida, que me pongan vivos aquí. Vamos a ver, buenas. Caballero, ¿cómo está? Buen provecho, que Dios me lo acompañe y lo bendiga. ¿Qué tal? Está disfrutando de su rica sopa. Correctísimo. ¿Cómo está la sopita? Está deliciosa. Los invito a que vengan aquí al comedor de Aura. ¿El comedor de? Aura. Ahorita, vengan para acá, ahorita cuéntenos. ¿Qué va a tener para esta Semana Santa? ¿Usted quiere la venta? Cuéntenme. Pues vamos a tener sopa de res, bistec de res, hígado, molida, cerdo frito, pollo frito y, por supuesto, la pierna. ¿La pierna? ¿Las catamales? Las catamales también. Bueno, así que vengan al comedor de Aura. ¿Ya vieron ustedes? Que esto es rápido. Ustedes que han ido caminando, papi. Aquí veo algunos que están barriendo ya porque ya están cerrando los negocios, hombre. Los negocios están... ¿Ya vendió todo, compa? ¿Se acabó la venta? Ya se acabó la venta, hombre. ¿Y aquí qué? Aquí no hay nadie, mire. No hay nadie. Jefe, cuénteme. ¿Está haciendo el chorizo? Buena. Jefe, ¿está haciendo el chorizo? ¿Cómo no? Ven, acérqueme para acá. Ah, pues no me tenga miedo, hombre. ¿Cómo se llama? Germán Sarmiento. ¿Y la cardicería cómo se llama? Eh, no. ¿No tiene nombre? No, todavía no tengo nombre. ¿Y cómo era libre chorizo? 45. 45. Vemos que hay poca carne. ¿Ya busquías esta? Sí, sí, es que hoy ya se fue. ¿Se fue? Sí. ¿Cuántos animalitos te estás a arruinado? ¿Cuántos hay tu menú? Yo lo tenía uno. ¿Solo uno? Y esta semana hay que tener bastante, ¿verdad? Vemos algunos puestos que están solos aquí, hombre. Ya que los volanchanos trabajan de mañana. Me preocupa uno, un mercado como este, que hay un señor bien fuerte que lo veo acá. Buenas, buenos días, amigo. ¿Cómo estás? Vamos a ir por este lado acá. Cuénteme, cuénteme, cuénteme. ¿Cómo está el ambiente aquí en esta semana? Pues mire. ¿Qué viene de la semana de la Navidad? Aquí hay que comer torrejas, tamales. Está rico todo. ¿Cómo está rico? Sí, aquí estamos esperando a la gente para que nos venga a visitar. Ajá. Sí. ¿Cómo se llama la carnicería? Carnicería Misael. Misael. Aquí lo está esperando Misael, mire, está haciendo el choricito, por allá estamos viendo. Tiene los lomitos ahí enteros, ¿verdad? Hay lomitos, sí, hay lomitos de res, hay piernitas también, claro. ¿Y los precios cómo están? Mire, ahorita la pierna se está dando a 50 lempiras. Ajá. ¿Y los lomitos? El lomo de res está a 70. ¿Y el de cerdo? El de cerdo está a 55. 55. 55. No varían los precios, los mantienen. Andan en la jugada, ya vio. Esta gente vive despabilada. Buenas, buenas. Mi amigo, un placer saludarlos. Podemos platicar un momentito. ¿Cómo están las ventas ahorita en esta semana que ya viene la Navidad? Cuénteme. Yo ando haciendo compras más bien aquí. ¿Y cómo están los precios? No, pues los precios están bien. ¿Están accesibles? ¿No han subido? Sí, están accesibles, la verdad. Ajá. Para la temporada ahorita creo que están accesibles ahorita. O sea, la gente puede comprar sus libritas para hacerle una catamala. Ah, claro. Para hacerle las torrejitas. Sí, claro que sí. ¿Para la piernita también? Sí, la verdad que es que como para esta temporada la gente se prepara comprando algo. Y la verdad que aquí en el mercado se manejan buenos precios. Buenos precios, mi hermano y caballero. Él dice que anda comprando. ¿Se fijan cómo es el ambiente aquí? Yo no sé por qué en la carnesería aquí sola. Mira, la gente se va. Me vieron pasar y cuando entré ya se fueron todos. Buenas tardes. Venga para acá, mi señorita bella. Venga, venga. Usted es la más linda. Con usted vamos a platicar. Ya ve que usted... ¿A cómo está la carne de la libra del lomo de cerdo? 55. ¿Y el tajo? 52 y 50. 52 y 50. ¿Y la costilla? 55. ¿Cómo se llama usted? Valere. ¿Y la carnicería? La carnicería de Nis. Carnicería de Nis. Para que ustedes vean lo que es la gente que no tiene pena. La felicito. Esa es la gente. Ahora vamos al otro lado. Mire, donde venden las verduras. Señor, dígame, señora, ¿cómo está? Mucho gusto. ¿A quién quiere saludar usted? Dígame. A don Eduardo Maldonado de Quijuticalpa, de parte de Trinidad Moscada. ¿Vale? ¿Mí está mi hermano? Tiene tantas admiradoras de mi hermano. Es lo que me encanta. ¿Y usted, madre, dígame? Ah, pues si lo queremos, igual. ¿Igual? Sí, nada más. ¿Usted quiere saludar, Eduardo? Claro que lo quiero y quiero verlo para que nos ayude. ¿Para que les ayude? Sí, para que hay pobreza. Hay pobreza en los Quijuticalpa, una zona donde están tan bajos. Ah, pero mujeres hermosas, sí, hay siempre. Pero dígale que venga para que nos dé una ayudadita. Si aquí uno pasa con hambre, hombre. Con hambre, ve, y todo lo que tenía que estar vendiendo ahí. Ajeno. Ajeno. Vaya, pues, dice que era ajeno ese. Yo no, yo, 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 yo ahí trabajaría para los ajeno, no estaría aquí, digo yo. Mire, qué hermosas papayas las que estoy viendo aquí, mirá. Mira, papi, mírame estas hermosas papayas que hay aquí, papi. Mira, qué ricas, ven estas papayas, ven. Uy, hombre, esta papaya está de miedo, viene en el punto ya. Aquí estamos entrando al área de las frutas y verduras Lidia. ¿A dónde está doña Lidia aquí? Doña Lidia. Doña Lidia, venga para acá. Venga, no se me vaya tan al fondo. Venga, doña Lidia, hombre. Mira acá, hay un esconderos aquí, hay un montón de mujeres allá, mire. En vez de venir para acá. Ya, hay un esconderos. ¿Verdad? Me tienen miedo, la doña Lidia. Sí, pero... ¿Ah, cómo está el mazo de las dos de los tamales? Ahorita está 25 lempiras. ¿A 25? Sí. ¿Y la libra de mora? La libra de mora está a 30 lempiras. ¿Y las uvas? Las uvas están a 45 y 50 lempiras. ¿Y las manzanas? Las manzanas están a 12 lempiras y 15 lempiras. ¿Todo está accesible entonces? Sí, todo está a precio accesible. Bueno, mire, estoy viendo aquí que hay de todo. Hay, hay pasas, ¿verdad? Hay de todo. Cuénteme, tú hay que venir aquí a frutas y verduras Lidia. Así es, los invito para que vayan a comprar. Todo está fresquito. Todo está fresco. Todo está fresco. ¿La fruta viene del día entonces? Sí, así es. ¿La verdura del día? A diario. A diario, bueno. Así es. Pero también vamos a visitar la señora bien elegante que miramos allá porque vamos finalizando este contacto. Que ando con Vanessa. Aquí miren qué rico están los chiles, ¿ves? Miren qué rico está esto, ¿ves? Qué rico está eso, de verdad. Los chilitos están ricos. Vení para acá, Alejandro. Distinguida señora, muy buenas tardes. Le hablamos de Able Como Habla en vivo y en directo y a todo color. Señor, cuénteme, ¿cómo está la venta ahorita en esta semana que se acerca la Navidad aquí en Juticalpa? La venta. Muy buena, gracias a Dios. Está muy buena. ¿A cómo tenemos el baicito amarillo? Está a seis lempiras la libra. La libra. ¿Y el baico? También, a seis. ¿Y el mazo de hojas de nacatamales? A veinticinco lempiras. A veinticinco la libra. ¿Y los limoncitos cómo los tienes? Tenemos de a dos y de a tres lempiras. De a tres lempiras. ¿De todos? Tenemos pasas, tenemos maíz, garbanzos, en lata. ¿De todo? De todo. Papas, plátanos. ¿Plátanos? Sí. ¿Y qué tal el movimiento ahorita? No, pues bueno, gracias a Dios. ¿Está bueno? Sí. ¿Esta fue la parte que quemó, no? Claro que sí. Pero ya estamos medio restaurados. Sí, gracias a Dios. Mira, ya nos levantamos. Ay, eso es lo mejor, ¿verdad? Claro que sí. La gente que tiene fe siempre alcanza. Así es, siempre de la mano de Dios. Así es, vamos a decir. Bueno, vamos a ir cerrando este contacto en vivo porque ando con dos representantes. Mira, esta cebolla roja, mira qué linda de vida, Alejandro. Disculpame, Alejandro. Si todo esto tiene que salir en vivo allá. Mira, qué rica esta cebolla, mira. Esta es la viegra del pueblo, ¿verdad? Para los campesinos. Aquí está riendo a Vanessa. Voy a terminar con la señora, aquí que no la puedo dejar. Ya vi a esta señora con esos ojitos azules, verdes. Qué guapa. En su juventud fue guapa. A su edad está guapa. Cuénteme, señora. ¿Cómo se llama? Sigue siendo guapa. ¿Su nombre? Doña Irías. Doña Irías, cuénteme, ¿cómo está el movimiento en esta Navidad? Que ya el martes es 24 y hoy es viernes. Pues hay bastante movimiento. Yo ando comprando. ¿Ando comprando? Sí. Ah, yo creí que era la doña del puesto. No, la doña del puesto es ella. ¿Es ella, la muchacha? Sí. ¿Y cómo es los precios? Yo ando comprando. Están buenas. No están caros. No están caros. No están caros. No están caros. Vamos a tener la muchacha. Señorita, cuéntenos, ¿cómo están los precios acá? ¿Accesibles? Están accesibles al público. ¿Y el movimiento de la gente, cómo está? No está muy bueno, pero estamos esperando que lleguen las personas. De 11 que he entrevistado, es la primera que me dice que no ve mucho movimiento. No, esto todavía nos hace falta. No, a los 10. ¿A los 10? Sí. Hace falta todavía bastantes días. Pero espera vender todo, ¿verdad? Sí, todo se va a vender. ¿Y a cómo está la lechuga? A 15. ¿Y la cebolla blanca? Esa estamos dando a 15 la libra. ¿El chile dulce? Hay de varios precios, hay de a 3, de a 4. ¿Y el tomate? A 10 la libra. ¿Y la zanahoria? A 10 también está la zanahoria. Vamos a ir haciendo este cierre de contacto en vivo. Está asustada, Vanessa, a ver el trabajo que anda haciendo, ¿verdad? Vanessa, cuénteme, usted como representante de la Cámara de Turismo y de Comercio, y que lo ha representado y bien esta mañana, me felicito a sus palabras finales para finalizar esto y la invitación al pueblo hondureño para que visite Unticalpá. Gracias, don Julio. Realmente es un placer tenerlo aquí. Pues las expectativas es de que nuestros productores, pues aquí en el mercado, puedan vender todos sus productos, ¿verdad? Esa es la iniciativa que se tiene. Y también gracias por la visita a los concursos, a la participación que se tiene de parte de la Municipalidad de Unticalpá, a los 13 participantes que están. El 27 de diciembre es el día que se dará a conocer los premios. Son dos premios. El primer lugar es por 15.000 lempiras y el segundo lugar por 10.000. Realmente es un trabajo que se ha hecho en unidad, en equipo, para dar a conocer a Unticalpá de una manera diferente y que vengan los turistas a disgustar, a conocer nuestras tradiciones, nuestras costumbres, y realmente dar a conocer lo que realmente representa la cabecera departamental de Unticalpá. Ahora, visto que está mejorando la ciudad de Unticalpá, estoy viendo que está haciendo concreto por diferentes calles que he cruzado hoy. Así es, realmente es un trabajo que está haciendo el doctor Uniberto Madrid, de poder cambiar un poco la infraestructura, ¿verdad?, del municipio de Unticalpá. Y se están haciendo varias obras en diferentes barrios y colonias del municipio. Ahorita usted como representante de la Cámara de Comercio y Turismo, muchas gracias por acompañarnos. Sus palabras finales después de este recorrido desde las nueve de la mañana que andamos acá. Bueno, primeramente le damos gracias a Dios, vea, y a ustedes, a Eduardo Maldonado, por permitir salir algo de nuestro pueblo aquí de Unticalpá. Y le agradecemos también al alcalde, que él nos está apoyando mucho en lo que es el turismo, se ha metido más él, y le damos gracias a él, ¿verdad?, también, porque él está muy, muy emocionante con lo que es el turismo, y Unticalpá tiene otra cara a lo que era antes. Bueno, he visto que están teniendo concreto un montón de calles, ¿verdad? Eh, sí. Es parte del cambio de la imagen de Unticalpá. Así es, de eso se trata, supuestamente va a pavimentar lo que es todo el casco histórico de Unticalpá. Si usted mira, está muy bonito. Bueno, no me resta más, mire, despedirme de estos dos personajes, que son los que me han acompañado, los otros cuatro yo le digo al alcalde aquí de frente, quítenlos, no les sirve, ellos ponen la cara por Unticalpá. Regresamos a los estudios principales, en cámara Alejandro Fiallo, y quienes hablan, Julio Alberto Maldonado.